Imágenes como esta se repetirán mañana en el recinto ferial. Por tercer viernes consecutivos se celebran los exámenes del carnet de conducir. Las autoescuelas vuelven a la nueva normalidad en la que sólo la persona que se examina debe de ir en el coche. Estrictas normas de seguridad como el uso de la mascarilla o la desinfección del vehículo cada vez que suba un nuevo alumno para preservar la salud de alumnos, profesores y funcionarios. Una actividad que se recuperaba el pasado 5 de junio con el paso a la fase 2 de desescalada. Para ello se ha habilitado el aula del pabellón ferial y garantizado su desinfección así como un nuevo módulo en el polígono de la Moleona para las pruebas prácticas.